Sin duda ha sido el momento más emocionante de sus vidas. María Castro y su pareja José Manuel Villalba nos han presentado a la pequeña Maya a las puertas de la clínica madrileña Santa Elena. Y pensábamos en Maya con Y, pero luego supimos que Maya en gallego es con Y latina y que significa María en hebreo y en ruso también y cosas muy bonitas. O sea que es gallego el nombre. Sí, es una de las estrellas que más brilla de las playas, es una ninfa y bueno, cosas que nos significan cosas muy bonitas y dulces y nos decidimos por Maya. Maya Villalba. La actriz y su chico han abandonado el hospital con su pequeña que venía al mundo por cesárea. La verdad que es muy emocionante, no me lo podía imaginar, o sea, de hecho no tenía imágenes, yo creo que nadie puede tener imágenes en este momento. Y seguro que supera todo lo que te puedas llegar a imaginar porque en un momento en que te la dan y te la conoces como tuya es indescriptible. Maya ha pesado 2,9 kilos y ha medido 48 centímetros y la actriz ya le ha sacado un parecido. Es morenocha como su padre, de pelirroja nada. Nada, bueno, eso es difícil. Sí, es morenocha y muy buena. Estas dos primeras noches en casa se ha pasado fenomenal, verdad que no le hemos sentido la verdad. Y seguro que ya le habéis sacado algo en parecida. Yo lo tengo claro a él, pero su familia dice que a mí, yo tengo claro que es a él. María Castro y José Manuel Villalba están encantados con la pequeña en casa. Ahora inician una nueva etapa como papás primerizos que seguro van a disfrutar cada momento junto a Maya.